En dos semanas, estamos rodando un piloto en Panamá, basado en las historias de las canciones de Romain de Garibaldanes. Y vamos a estar rodando en el hermoso país de Panamá, en el casco antiguo de Panamá, durante 10 días, con un club de más de 120 personas, que viene desde Los Ángeles, de México, de Miami, y desde varios lugares de América Latina. Y así que, por esa gracia a la primera dama, por todo el apoyo y por abajo en las puertas de Panamá. Bueno, Panamá, les da las gracias también, nosotros por esta oportunidad, y les recibe con los brazos abiertos, un gran abrazo fraternal, esperándonos a vosotros. Gracias, gracias. Cero discriminación.